¡Suscríbete al canal! 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 Yo no, yo tengo novio, lo siento. No, pero ¿qué hace, Maxi? ¡Chiquetero! Adiós. Hola. Amigos se van, entonces estamos la vez. Habría algún problema en que ves tu número de WhatsApp. A ver, yo te hablé, no sé si lo viste. No lo viste, no, mira, no lo viste. Realmente tenemos tantos mensajes de chicos interesados que a veces tengo un pequeño colapso de conversaciones y no puedo revisarlas todas hasta pasar un tiempo. Es muy famosa. Ya, claro, sí, sí, si no... Top Leagues. ¿Cómo se llamaba la aplicación? La aplicación se llama Creepy Leagues. Creepy Leagues, claro, ahora... Yo me ve como un rojo en esa aplicación, es que mi hermana es tan guapa. Últimamente tengo mucha demanda de youtubers con dinerito. Tentan llamarme. Sí, pero yo, yo, en plan, yo es que porque vi a Mimio, o sea, a ver, no por nada... A ti puedo llamarte directamente, si quieres. No, vamos... A ti te puedo dar hasta el número del DNI, si quieres. Que no, que... Pero, ¿acaso...? Pero, hermana, por favor... Hay identidad para ti, hay identidad, pero si es que con esa cara cómo va a ver identidad, pero si es que... Muchas gracias. ¡Sí eres feísima! Oye, ¿cómo es que feo? O sea, las dos somos bellas. Pero no vas a ser bella, pero a ver, tú eres diferente, Mimi, y tú tienes ahí un madre mía... No llames fea, mi hermana. Esa es de mi madre, de la barriga, eso, que a mí no me sale nada de barriga, no sé cómo es, pero... Sí. Estábamos en bolsas diferentes, según mi madre. Ah, pero... Y teníamos distinto líquido amniótico. Entonces eso no es el gemelo, es el mellizo, ¿no? Pero... Bueno, también mellizo, pero somos hermanas. Pero entonces no me... Pero los gemelos... Pero no, entonces... Somos gemelas del corazón. Además, luego yo hice esto y vi un salto de tres metros sobre el cielo. Y volví a caer. A ver, pero... ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es esto de...? ¡Oh, un águila! Pero... ¿Cómo que un águila? Pero... Bueno, chico... ¿Qué tipo de aberración es este? No lo sé, pero... Eh... Una cosa... ¡Hay algo que no entiendo! Yo tampoco, hay cosas que no entiendo. Que... Bueno, chico... No, 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 no. Una cita para ir a comer unos... ¿Has traído una maldita y no nos lo había dicho? Que no has traído una... Que no... Fuera de aquí. No os quiero en mi casa. Lo siento, Mimi. Es que... Me has engañado. Me has mentido, me has mentido. Yo a ver si no puedo, no puedo. Me he empezado con una mentira. ¿Qué me entiendes? Si he traído a mi hermana y he venido yo aquí a tomar al sol. ¿No querías ponerme crema? Ya no quiero ponerte crema. ¡Fuera de aquí! A mí también puedes echarme. Pero a ti... No, a ti te voy a echar insecticida, bicho. ¡Que era un bicho! ¡Coya, hermanita! Vamos a jugar en la... ¿Qué acabas de decirme? ¡Coya la madre! ¡Coya la madre! Vamos a ver. Que vayáis de aquí. ¡Y tú también! Espera un momento, chico. Baja conmigo y yo voy a mostrarte una cosa. ¿Pero qué me va a mostrar? ¡Eh, eh! Ten cuidado, eh. La primera cita, la primera cita. No hagas nada con mi hermana, eh. ¡Respeta, respeta! Pero que no... Pero... ¡No voy a hacer nada! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres? Lo siento, espero que no te incomode que esté mi exnovio en la sala. Eh... A ver, un poco sí. ¿Qué? Bueno, no te preocupes. Fue el exnovio, ahora somos tú y yo solos. A ver, yo es que... Vamos a ver, yo te voy a decir... O sea, te voy a decir la verdad. Yo nunca te voy a mentir. Momo, es que... Eres muy fea. Pues si no me quieres, salga de ti todo el mundo. ¿Cómo? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?